Bueno, buenos días y gracias a todos por venir. Ya no tenemos el relojito, pero son las 10 y 5, así que yo creo que en este momento podemos empezar a comentar los resultados de este reporte. En primer lugar, quiero agradecer a Bernardo Larraín y a Sofofa por su valiosa colaboración en la organización de este evento. Muchas gracias. En segundo lugar, quiero agradecer, a pesar de que todavía no ha llegado, al señor ministro de Hacienda, Felipe Larraín, por su participación hoy y por el apoyo que nos ha dado el gobierno de Chile colaborando con el financiamiento del Centro de Investigación y Desarrollo. Además, hay que aprovechar para agradecer a Alberto, que ha venido desde Lima para acompañarnos hoy. Muchas gracias. Bueno, el plan de mi presentación hoy, estoy tratando de ver dónde veo, yo voy a empezar hablando un poco de aspectos generales sobre el reporte de doing business, después hallazgos principales, las principales tendencias, resultados que hemos visto en este reporte. Después me voy a enfocar en cuatro países de la Alianza del Pacífico, Colombia, Perú, México, Chile, y vamos a discutir ahí algunos resultados específicos para ellos. Y finalmente, voy a enfocarme en algunas de las reformas, dependiendo del tiempo que me quede, en algunas de las reformas implementadas por Perú y Brasil. Bueno, Alberto mencionó al inicio de su, en su introducción, nosotros medimos 11 áreas de regulación en este reporte, incluyendo la regulación del mercado laboral, que no es parte de la construcción del ranking. En general, la forma en que se pueden pensar, visualizar estas áreas es que medimos diferentes etapas de la vida de una empresa. Medimos el inicio de una empresa, cuando se crea necesita registrarse, ahí está el tema de la apertura de negocios. Después medimos el proceso de encontrar un domicilio, encontrar una ubicación física, y se requiere un permiso de construcción, obtener una construcción eléctrica, en algún momento transferir una propiedad. Ya cuando una empresa está establecida, empieza a operar, empieza a enfrentar temas de financiamiento, y aquí medimos indicadores relacionados con estos temas, como son, por ejemplo, el indicador de acceso al crédito, que mide los temas relacionados con la operación de los bureaus de crédito, y los sistemas de registro y uso de garantías inmobiliarias, además de la protección de los inversionistas minoritarios, ya que los inversionistas minoritarios pueden ser una fuente valiosa de recursos para las empresas. Aparte del financiamiento, bueno, hay empresas que tienen diferentes líneas de operación, algunas de ellas se dedican al comercio internacional, exportan, importan bienes, todas las empresas también en sus diarias operaciones tienen que pagar impuestos, así que tenemos un indicador relacionado con esta área, y después nos movemos a esta última parte, que tiene que ver con qué sucede un poco cuando las cosas no salen como se habían planeado, qué pasa cuando hay que hacer cumplir un contrato, entonces ahí medimos un poco la eficiencia, la calidad de la regulación de las cortes, y además medimos el tema de cómo se soluciona un proceso de insolvencia. Como Alberto mencionaba también al principio, aquí tenemos una mezcla de indicadores que miden tanto la calidad como la eficiencia de la regulación, uno no puede ir sin el otro. Entonces, en el caso de los indicadores, por ejemplo, como la apertura de negocios o la transferencia de propiedad, esos indicadores tienen unos componentes principales que son el número de procedimientos, el tiempo, el costo para realizar cierto proceso. Además, varios de estos indicadores, la transferencia de propiedad, la obtención de permisos de construcción, tienen índices, puntajes adicionales que miden la calidad o aspectos característicos relacionados con la operación de los registros de propiedad, o con las leyes de construcción, o con el tipo de inspecciones que se deben realizar para un proyecto eléctrico. Los indicadores, como el de protección de inversionistas minoritarios, lo que hacen es enfocarse más en crear puntajes que comparan el desempeño de una economía con las mejores prácticas regulatorias. Entonces, en este indicador, por ejemplo, se favorece los sistemas de protección para los inversionistas minoritarios o los niveles de transparencia que se requieren a las corporaciones al publicar conflictos de interés, participación en otras empresas, fuentes de ingresos de socios mayoritarios, ese tipo de cosas. Ahora, bueno, esta es una presentación hecha por economistas y lamentablemente siempre en una presentación de este tipo hay una parte sobre metodología, así que tengo que, van a ser muy cortos. Bueno, algo muy importante es que nuestro objetivo es medir regulación relevante para la pequeña y mediana empresa. Entonces, para hacer esto, lo que hemos hecho es, bueno, enfocarnos precisamente en pequeña y mediana empresa doméstica. Lo que quiere decir este punto es que nuestros indicadores directamente no miden la regulación relevante para empresas grandes o para inversionistas extranjeros. Aparte de eso, por diseño, todos nuestros indicadores se construyen alrededor de estudios de casos estandarizados. Esto quiere decir, por ejemplo, que en el caso de permisos de construcción, siempre medimos el proceso de obtener un permiso de construcción para la construcción de un almacén de dos pisos y 1,300 metros cuadrados. Esto lo medimos en todos los países del mundo, el mismo almacén, porque el objetivo de nuestras mediciones es generar benchmarks que sean perfectamente comparables en economías de diferente tamaño, de diferente estructura económica, de diferentes niveles de ingreso. Entonces, al final de cuentas, al medir el procedimiento para la misma almacén, bodega es diferente en Chile, podemos comparar, podemos primero identificar cuáles son las mejores prácticas a nivel mundial. Y segundo, podemos comparar con un grado de precisión muy alto los procedimientos en Chile, en China, en Canadá o en cualquier otro país del mundo. Luego, algo muy importante es que nuestros indicadores miden la regulación aplicable en la ciudad de negocios de cada país. Y solo en 11 economías medimos una segunda ciudad. Esto ocurre en las economías donde tenemos, donde en el 2013 tenía más de 100 millones de habitantes. Entonces, en los países donde hay variaciones subnacionales, temas de autonomía, ahí puede haber un poco de más variabilidad en cuanto a las mediciones que hacemos para las ciudades principales y el resto de la economía. Finalmente, bueno, nos enfocamos en la medición, casi que por definición, si hay regulación, tiene que ser las empresas formales, así que no representamos la situación de las empresas que operan informalmente. Un aspecto importante que quiero aclarar en este momento es que nuestros datos publicados este año reflejan la situación de los 11 meses comprendidos entre el 2 de junio del 2017 hasta el 1 de mayo del 2018. Estos son 11 meses y cualquier cambio en la regulación que se haya dado después del 1 de mayo del 2018 no está tomado en cuenta en este reporte. Y para efectos comparativos, cualquier comparación con años anteriores es con periodos de 12 meses que van del 2 de junio del 2016 en el caso del reporte del año pasado hasta el 1 de junio del 2017. Y una aclaración más es que en el caso de los datos del indicador de pago de impuestos medimos los años calendario porque los sistemas tributarios tienden a ser más comunes de esa forma. Ahora, para darles una visión general este es el reporte número 16 el reporte ha crecido un número de indicadores han habido ajustes de metodología pero algunos de los resultados más impresionantes de este año son que Alberto mencionaba que hemos medido miles de reformas este año llegamos a 3.519 mejor reformas que han mejorado el ambiente regulatorio para las pequeñas y medianas empresas. Y en términos muy generales una reforma es un cambio significativo en la regulación que afecta la facilidad de hacer negocios. De estas 3.519 reformas 1.116 reformas han sido inspiradas por nuestro reporte. Esto es, consideramos que es una contribución muy importante y por eso continuamos haciendo este esfuerzo regulatorio. Además, en estos 16 años hemos recibido 131.791 cuestionarios. Esto quiere decir respuestas de empresas de expertos alrededor del mundo y con base a esas contribuciones es que logramos producir este reporte. Así que cabe aquí en este momento agradecer porque yo sé que algunos de ustedes en el público son personas que han colaborado en este reporte en reportes anteriores algunas personas que nos están escuchando así que muchas gracias por su conocimiento por su tiempo porque sin él no podríamos preparar este reporte. Entonces, un hito más que hemos superado este año es que el número récord de reformas que teníamos año con año vamos comparando cuánto era el número total de reformas era en el 2009 y en ese año se registraron 289 reformas y este año hemos llegado a contar 314 reformas. Poco aquí aquí se empieza a confirmar la idea de que hay un interés muy grande en seguir reformando es posible reformar las economías de todo tipo de todo tamaño en muchas regiones siguen reformando. Ahora el de estas 314 reformas que se registraron en este año es importante rescatar que 55% fueron reformas implementadas por los países de bajos ingresos o ingresos en medio bajos. Aquí hay una idea muy importante que es que el nivel de ingreso no es un obstáculo para reformar. Aparte de eso 82% de las reformas registradas fueron registradas por realizadas por economías en desarrollo ahora un tema importante acá es que en este gráfico a veces uno se tarda un poco a entenderlo tenemos el número de reformas promedio por economía el porcentaje de economías que implementaron reformas y el número total de reformas por región. Empieza a emerger aquí una imagen que el ritmo regulatorio es muy variado no todas las regiones están reformando al mismo ritmo y por cualquier criterio que usemos para determinar quién está reformando más se empieza a ver que África Subsahariana Europa y Asia Central después el Medio Oriente y África del Norte y Asia del Sur están reformando mucho más rápido que el resto que las otras tres regiones. Ahora para ver ese mismo mensaje se puede ver de esta otra forma aquí lo que tenemos es el cambio en el puntaje de la facilidad de hacer negocios y pronto voy a explicar lo mejor que es esto que hemos registrado por región el cambio promedio desde el primer reporte de Doing Business entonces se empieza a ver claramente como las economías de altos ingresos de la OCDE y las economías de América Latina están entre las regiones que en promedio han mejorado menos su ambiente regulatorio su facilidad de hacer negocios de acuerdo a los indicadores que nosotros medimos y en contraste tenemos las economías del este europeo y Asia central que son las economías que más han reformado en términos absolutos si uno compara en este gráfico el cambio promedio entre las economías del oeste europeo y las de América Latina hay una diferencia de casi 10 puntos en este periodo ahora otro paréntesis metodológico que es importante este año en reportes anteriores nosotros teníamos un indicador que le llamamos distancia a la frontera lo único que hemos hecho este año es cambiarle el nombre y ahora se llama el puntaje de la facilidad para hacer negocios sigue siendo el mismo indicador se construye de la misma forma y lo que hace este indicador es comparar de calcular de 0 a 100 qué tan cerca están las economías de las mejores prácticas regulatorias entonces ese es el indicador que tenemos en el con los signos positivos la utilidad de este indicador es que nos permite comparar en forma absoluta cómo está cambiando la regulación de un país con respecto a su pasado cómo está cambiando la regulación de un país con respecto a sus países y con base a este es que se construyó el gráfico que les presenté antes ahora el otro indicador más importante que utilizamos para resumir los resultados es el ranking o la clasificación de doing business que es el que tenemos en la primera columna y este nos permite en términos relativos comparar qué está pasando con un país con respecto a los otros países entonces puede ocurrir que un país a pesar de que haya implementado reformas positivas que haya mejorado en términos absolutos su ambiente de negocios que su ranking su clasificación caiga o se mantenga igual ahora con toda esa introducción lo que tenemos en esta tabla son las 10 economías que mejoraron más su ambiente de negocios durante este año lo que hemos hecho acá es seleccionar las economías que implementaron al menos tres reformas todas implementaron muchas más y las hemos ordenado por el cambio en el puntaje de la facilidad para hacer negocios creo que llegó el ministro esperaremos un minuto ahora en esta en esta tabla de las economías que más mejoraron quiero hacer un se pueden hacer muchos comentarios pero voy a enfocarme solo en algunos de ellos primero quiero resaltar la presencia de China y de India dos de las economías más grandes del mundo relativamente complejas han logrado este año implementar muchas reformas regulatorias y ubicarse en esta tabla esto de nueve un poco nos plantea esa idea de que es posible reformar el tamaño esa complejidad muchas economías lo han logrado solucionar y aquí tenemos esos ejemplos además quiero mencionar también que en esta tabla quiero resaltar la presencia de Ruanda Turquía y Azerbaiyán estas son por ejemplo economías que el año pasado estaban relativamente tenían un ranking relativamente alto estaban en el top 30 estaban en el top 60 y este año lograron de nuevo reformar significativamente y ubicarse en las 10 economías que más mejoraron su ambiente de negocio de nuevo esto sugiere que a pesar de que hay economías que están muy cerca de las mejores prácticas regulatorias han encontrado formas de seguir avanzando y seguir mejorando ahora dos dos mensajes adicionales que son muy obvios por ejemplo en esta tabla este año no aparecen economías de la OCDE en otros años han aparecido y tampoco aparecen economías de América Latina y del Caribe en años anteriores han habido varias economías de la región que han aparecido en esta tabla de memoria recuerdo Costa Rica Colombia Jamaica Perú pero este año no tenemos ninguna de ellas acá ahora este año como habrán visto el reporte lo hemos llamado Doing Business capacitando para reformar lo que hemos hecho es hacer una investigación en cuál es la relación que existe entre la capacitación la educación el training y las mejoras en la facilidad para hacer negocios entonces hemos realizado varios estudios de casos y en estos estudios de casos lo que hemos encontrado son en general relaciones positivas entre la forma en que los gobiernos comunican cambios en la regulación y las mejoras en la facilidad para hacer negocios esto lo hemos visto por ejemplo en los indicadores de apertura de negocios obtención de permisos de construcción registro de propiedades obtención de crédito y protección a los inversionistas minoritarios y pago de impuestos además también hemos encontrado una relación positiva en que la capacitación de los funcionarios y la facilidad para hacer negocios no voy a entrar en más detalles y también hemos encontrado una relación positiva entre la exigencia de que los abogados que trabajan como jueces representantes de insolvencia se les exija un título legal o no y la y la reforma esto no quiere decir que tenemos que exigir títulos legales de todo pero quiere decir que en general la calidad la capacitación que tienen nuestros funcionarios es importante en determinar en reformar ahora estos son un poco yo creo que una de las tablas que todos querían ver estos son los resultados de este año y aquí lo que tengo son los resultados para el 2019 el Doing Business 2019 este es el reporte que Bernardo ya lo puedes abrir entonces lo que vemos es que las economías de la Alianza del Pacífico se ubican entre las mejores 10 economías de la región de América Latina y del Caribe en particular tenemos que México sigue siendo la economía número 1 de la región ubicándose en el puesto 54 Chile es la economía número 2 ubicándose en el puesto 56 después tenemos a Colombia en el ranking 65 y Perú en el ranking 68 yo creo que en este momento muchos se están preguntando bueno que es lo que ha pasado con Chile Chile el año pasado era el año estaba en la posición 55 este año está en la posición 56 Chile implementó dos reformas el ministro después va a comentar más sobre ellas y a través de esa reforma logró mejorar el puntaje de su facilidad para realizar negocios bueno lo que pasa con Chile es que el país que estaba debajo de Chile el año pasado es Brunei Darussalam Brunei Darussalam tengo que contarles ha sido top reformer ha sido el país que más ha mejorado el ambiente regulatorio en los últimos dos años el 2017 al 2018 este año reformó mucho su puntaje aumentó 1.85 y gracias a ese cambio es que ha logrado sobrepasar a Chile ahora esta tabla no me pude resistir no mostrarla lo que he hecho acá es presentar los puntajes de las cuatro economías de la Alianza del Pacífico y compararlos con los puntajes de los promedios de América Latina y los promedios de la OCDE entonces lo que he hecho en verde para cada país es indicar aquellos aquellos países aquellas áreas donde están mejor que el promedio perdón indicar en cada país cuál es el líder en esa área entonces lo que tenemos acá es que por ejemplo México es el país con el mejor puntaje en las áreas de comercio que es fronterizo cumplimiento de contratos y resolución de insolvencia entre estos cuatro países después tenemos que Chile es el mejor país en las áreas de apertura de negocios obtención de permisos de construcción y obtención de una conexión eléctrica bueno y pago de impuestos luego tenemos que Colombia es el que lidera la obtención de crédito y la protección de los inversionistas minoritarios y Perú lidera el registro de propiedades además en general están por encima del promedio de América Latina y ahí se puede comparar un poco cuál es su posición relativa con respecto a los países de la OCDE un ejercicio intelectual interesante que se puede realizar acá es que si uno construyera un país con las mejores prácticas identificando cada tomando los puntajes la regulación que tenemos en verde tendríamos un país con un puntaje promedio de 80 puntos eso ubicaría a ese país intelectual en el ranking número 19 a nivel mundial un poco la idea acá es que a nivel local existen algunos países ya se encuentran en las mejores prácticas en cada uno de estos indicadores y eso nos da una voz de aliento de hacia dónde se puede seguir mejorando otra forma de ver esta información es el comparando cuáles son por país cuáles son las mejores áreas y las peores áreas entonces lo que hacemos acá es presentar un rango promedio y el mensaje que se puede ver en este análisis es que la dispersión entre las mejores áreas entre los mejores puntajes y los peores puntajes se va reduciendo conforme aumentan los puntajes promedios y un punto importante es que a pesar de que en promedio un país esté en cierta posición esto nos dice que todavía existen hay lugares donde existen muchas posibilidades para continuar reformando como les comentaba antes Chile y Perú cada uno implementaron dos reformas el año pasado aquí tenemos la distribución de las reformas para la región y además lo que vemos acá es que hay un país que no había mencionado hasta ahora Brasil implementó cuatro reformas regulatorias este año y es el país de América Latina y el Caribe que mejora más su puntaje absoluto en este reporte en este gráfico se muestra la evolución desde el primer reporte desde el reporte del 2005 el cambio bueno quien es el cambio el cambio acumulado en los puntajes regulatorios de cada uno de los países entonces desde el punto de vista de los países de la Alianza del Pacífico Colombia y Perú han sido los dos países que más han mejorado seguidos de Chile y México y aquí se puede ver un poco en el cambio de Brasil este año y hasta ahora lo que hemos estado hablando es puntajes rankings y es un de alguna forma medio abstracto entonces para ver un poco cuál es la relevancia de esto les voy a mostrar les voy a comentar cuatro ejemplos de cómo ha cambiado la regulación en la región aquí tenemos el caso de Perú en Perú en el 2004 se tomaban 100.5 días de proceso de registro de una empresa y a través de diversas reformas cambios ese tiempo se ha reducido a 24.5 días un poco la evidencia empírica las investigaciones que hemos ido recopilando demuestran que este tipo de cambios en general en promedio ayudan a aumentar la creación de empresas a reducir la informalidad aumentar la base tributaria así que en general están relacionados con efectos positivos muy importantes para cada economía en el caso en el caso de Colombia tenemos que para la preparación presentación y pago de impuestos en el 2006 se tardaban 456 horas estos son aproximadamente 57 días y a través de varias simplificaciones tributarias estos 57 días se han reducido a 31.9 días aquí tenemos un ahorro de 25 días en el caso de México para obtener una conexión eléctrica se tardaba 300 más de 300 días y ese tiempo se ha reducido a 100 días esto quiere decir que por ejemplo para operar un almacén nuevo el tiempo se ha reducido ahora se puede hacer tres veces más rápido la espera se reduce en el caso de Chile el tiempo promedio para la resolución del caso de insolvencia eran 5.6 años este tiempo se ha reducido a dos años y lo que es importante acá es que la reducción del tiempo más reducciones en costo han influido en que la tasa de recuperación de un banco ha aumentado de 21% a 44% este tipo de cambios tienen un impacto positivo en el acceso a crédito para las empresas por temas de tiempo voy a solo mencionar muy rápidamente que Perú implementó dos reformas este año una de las reformas es en el área de apertura de negocios donde se hubo una reducción importante en el tiempo después además se dio una mejora en la calidad de la regulación de construcción y me voy a tener que saltar las reformas de Brasil y quiero acabar diciendo que todos nuestros datos toda nuestra información está en el website y muchas gracias por su tiempo gracias Gracias.